Muy buenas a todos amigas y amigos Aquí nuevamente con un gameplay Y bueno chicos pues ahorita estamos en Free Fire Vamos a jugar modalidad Escuadras Vamos a ver que tal nos va La neta No me considero un pro pero Ahí la llevamos Yeah Ahí empezó Vamos a ver que trae El otro Híjole Me alcanzó Para si el Sojum Hace algo épico Que no creo pero Tengo esperanzas en el muchacho Perdimos la primera ronda Ya andamos ready Vengase para acá Andamos chidos Vamos a ver si ganamos en esta Esperamos así Me preocupa que mi equipo Se quede atrás Vamos a acorralar a mi Entonces si Unos agachaditos La típica A huevo Bien 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 Está reñido el pedo Está reñido Vamos bien La vez pasada Fíjate que Que grabé y todo Pero me cayó bien mal Que no se Grabó el audio De mis compañeros O sea Hice amigos y todo aquí Y pues Lamentablemente no se grabaron Los audios Y pues bien sardos Mejor ya decidí No subir el gameplay ese Pero Si había salido muy bonito Muy bonito Muy bien Muy chido Pero bueno Vamos a ver Esperemos ahorita Pues escucha bien Por lo menos Escuche todo el audio en general Y no nada más Mi voz Este No los veo Si gira un pájaro Pero La mascota de este vato No los oigo Ay No manches Vente 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 Resucitar Deja Voy allá A los trancazos Porque Estamos corriendo Ey A ver Donde está el otro Míralo Ya Es que le gané el disparo Donde le gané el disparo Pues ya La amarré Vamos a comprarnos otra arma Eh Mejor Echarle con ti bala Si un casquito Si un casquito Y ya Eh bueno Esto también Pium 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 Ok Pium Pium Tan zorrazada Ya que Le había dado Bien duro Men Chorros de gameplays Así Seguiditos Y pues también Ya sabes Men Pues un poquito Cansado Subir Contenido Diario O sea Pero bueno Oye No veo Ni un enemigo Ojalá No me ponchen Ah Están arriba A ver No me dejan pasar A ver Vámonos Por acá Vámonos Excelente No andamos bien Pros Se me hace que si la ganamos Raza Una ronda más Y ganamos Ahora si me voy a ir Como chava loca ¿No? ¿O qué? First First Hit Ya no tengo balas Ay, me quedé encerrado No puedo salir Vamos por aquí Bueno, es que sí lo mató Oh my god, de ese bato ya se echó a dos A ver si no se me acaban las balas Y a huevo, ya gané más Bueno, estuvo más o menos Estuvo buena, estuvo buena Porque, pues igual A lo mejor no fui muy pro, pero Estuvo bien para hacer mi primera partida A ver Ah sí, mira, fui el que más maté Qué chido Y gracias por ver el gameplay Así que lo voy a dejar Nos vemos a la próxima Chao Chau 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 Chau